Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Con una mano arriba, cintura sola Da media vuelta y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Balanzar sea una locura Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Danza Kuduro No te canses ahora No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanzar sea una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balanzar sea una locura Mueve la cabeza La cabeza Len a mi lado Ninguém va a ficar parado OOI 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 Claro demas! OOI OOI Seis amores, no lo irás a mi balanza, el futuro voy A un buen algo Las manos arriba, cintura sola, a media vuelta, danza el futuro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el futuro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro